No me puedo detener, no lo quiero olvidar, es la verdad Peleamos por la razón, rabia, ira, decisión, todo lugar Tantas cosas que vivir, cuantos golpes recibí y sigo aquí No me importa nadie más, solo mi autoridad, mi realidad Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido Como cada noche bombardea mi ilusión Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido Como pasa el tiempo y nadie entiende mi dolor Nadie entiende mi dolor Un lamento de mujer, la pregunta sin pensar Es regla ya Cuanta muerte al por mayor, cuantas armas en fusión Algo real Por momentos decidí aguantarme y ver morir Y no fue así No me importa nadie más, solo mi autoridad, mi realidad Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido Como cada noche bombardea mi ilusión Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido Como pasa el tiempo y nadie entiende mi dolor Nadie entiende mi dolor No me importa nadie más Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido Como cada noche bomba real mi ilusión Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido Como pasa el tiempo y nadie entiende mi dolor Nadie entiende mi dolor Tengo la firmeza, tengo y vengo decidido